Bueno, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Mirel, Mirel Regina Livingston. Bueno, doña Regina, ¿cómo le fue con esta atención? ¿De qué le atendieron? Muy bien, muy bien, señor. Súper bien. Me atendieron muy bien y los médicos muy atentos, muy alegres conmigo. Hasta la niña especial que trajo, ellos los atendieron bien. Hasta ellos cojo manistar y todo. ¿Y los medicamentos ellos se le dieron? Sí, me da el medicamento y falta unos radiografías y eso para hacer. Pero van a hacer eso en la otra semana con el médico de acá, pero ya tiene los formularios y todo. Sí, señor. ¿Te siente mejor? Sí, señor. Y me mandaron inyección, pastillas, me zoaron todo, revisaron todo porque tenía dolor en todas esas piernas y mi espalda y eso. Pero me atendieron muy bien con amistad con ellos. Yo dijo a ellos, yo quisiera a ellos regresar aquí todos los días para atendernos. Sí, señor. Y después me fui para allá y me da unos regalos para la niña especial y todo. Sí, mi vida. Y muchas gracias a ustedes también y deseo un pronto regreso aquí en la isla para que nosotros no sufren, porque uno sufre aquí sin mérito y todo, mi vida.